Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, amalaya, amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, amalaya, amalaya Pero está firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Y no puedo sufrir tanto Amalaya, amalaya, amalaya Pero está firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar ¡Gosa pescador! Pescador de mar ¡Gosa pescador!